Bueno, tenéis de fondo a Peñíscola de cine de gastronomía de cultura, pero realmente estén a Madrid, a Fitura, la fiera internacional de turisme y se acompaña la seua rechidora de turisme, Raquel París, que nos va a contar qué te Peñíscola a contar estos días así a Madrid. Bueno, pues como no puede ser de una otra forma, mostrame aquí, en Fitura, en el pistoletazo de salida de lo que es la fiera más importante a nivel nacional e internacional de España, ¿no? Y Peñíscola, pues como no puede ser, como adestir turístico per excelencia de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Castelló, pues aquí nos trobamos. Tenemos varias líneas de actuación que duen a terme durante estos días no únicamente de la promoción del destino, sino que también por tal de incrementar todas las deficiencias que pueda tener el municipio, pues todo lo que pudéssemos, intentar que el municipio siga cada vez más competitivo. Las líneas de actuación son varias, pero por una banda tenemos el DTI, que es el Destino Turístico Inteligente. Cuando hablamos de Destino Turístico Inteligente, parlem no únicamente de infraestructuras, sino también de hacer que el turismo siga cada vez más sostenible, más accesible, más moderno y hacer que interactúe con el turista, que el turista se sienta parte y forma parte del casc antic y de los diferentes indrets del municipio. Pero por otra banda también tenemos, por supuesto, y como no puede ser de otra forma, el Peñíscola de cine, este gran proyecto que ya está 100% consolidado, pero que cada vez nos han innovado una miqueta más y que tantas alegrías nos ha aportado. Como ya sabeu, Peñíscola ha sido escenario de muchos rodajes, no únicamente en grandes producciones cinematográficas, sino que también en la chiquita pantalla, como puede ser en el Chiringuito de Pepe, Juego de Tronos, el Ministerio del Tiempo, Masterchef, diferentes películas del Mestre Berlanga, etc., etc., que nos han permiso hacer una ruta de cine. La verdad es que a la gente le crida mucho la atención y en esta misma ruta también nos ha permiso mucho desestacionalizar el turismo. Durante los meses de julio y agosto no tenemos prácticamente ninguna problemática en cuanto a ocupación, pero sí que es cierto que el que se ha buscado una mica en estos proyectos es desestacionalizar el turismo. Y en esta Peñíscola de cine, las diferentes rutes o diferentes acciones que se van durando a termo durante el año, pues también es busca eso. También, por supuesto, puedes desmenar el turismo familiar, como no puede ser de una otra forma, es fundamental en el municipio, pero no únicamente seguir consolidando este turismo familiar, sino escampar una miqueta más. Volem agarrar un segmento de población una miqueta más jove y es por eso que implementemos y presentemos también aquí en Fitur los diferentes festivales que haremos a Peñíscola. A banda de las tradiciones que ya se hacen, como es el de Festival de Música Antiga y Barroca, el Festival de Jazz o el Teatro Clássico, pues incorpora un festival de flamenc, que lo haremos también durante un año, pero también continúa en una línea continuista en la incorporada del año pasado el Peñíscola From Stage, en artistas internacionales, que va a tener el año pasado como Amaya de Operación Triunfo, Sara Varas, El Cigala, pues en un año también continuamos este festival, por tal, pues como os comentaba, de dar también una oferta complementaria al turista. Y como no puede ser de otra forma, pues también la gastronomía es fundamental también... Eres una roseta ahí a vora mar, ¿no?, mirando en las vistas del castell, ¿no? Bueno, es una forma también de desestacionalizar, ¿no? Sí que es cert que en Peñíscola, durante temporada alta, la gastronomía es muy buena, además, pues bueno, el producto es autócton d'allí mateix, es un de los puntos a favor, pero también en las jornadas gastronómicas, en los diferentes show cookings, que también tendrán en lugar aquí en el futuro, pues es una forma de hacer que a aquel gastrónom, no, le crida la atención y se desplaza al municipio, que no únicamente es sol y platja, que también, y patrimonio, sino que pues que tenga cultura, que tenga rutes familias, que tenga alguna cosita más joven como es este festival, o que tenga gastronomía y en definitiva, pues una miqueta de todo, ¿no? Imposible quedarse en una cosa, n'hi ha que anar a Peñíscola y durante todo el año porque trobaremos oferta cultural gastronómica. Así, nada, es bueno, nosotros el que busquemos una mica es desestacionalizar, sobre todo, ¿no? Y observem cada vegada más, y al final es porque anemos en una buena línea, ¿no? S'observe cada vegada más que los negocios, que los restaurantes, que los hoteles, cada vegada obrin una temporada más amplia y es una forma, pues, también de que las plantillas continúen, de que haya muchos meses de trabajo y en definitiva, pues, que la economía se va a generar cada vegada más e intentar, pues, por supuesto, obrir todo el año y venimos aquí, pues, por supuesto, a promoción, ¿no? Pues, por último, como regidora de turismo de Peñíscola, ¿qué mensaje le llençaría a toda aquella gente que no conoce Peñíscola y que está pensando en dónde irse en el próximo cap de semana? Bueno, yo pienso que más que un mensaje no es la imatge de Peñíscola en sí. Aquí detrás la tenim. Yo pienso que Peñíscola es fantástica no únicamente a nivel patrimonial, sino que también se puede gaudir, y por eso trabajamos desde los ajuntamientos, en esta línea, ¿no? En la línea de que únicamente no vinguen y se quedan en este turismo de sol y platja y patrimonio, que también, por supuesto, pero que trobarán muchísima actividad, que no se aburrirán y que seguro que repetirán. Bueno, pues, muchas gracias, regidora de turismo de Raquel París, por hacernos esta introducción, Peñíscola. Gracias a vosotros.